hola mis curlies bienvenidos a nuestro canal de youtube esta es vuestra casa y hoy os voy a hablar de cómo he hecho este lo que es el background o lo que es el espacio para grabar mis mis vídeos de insta y también lo que es mis vídeos de youtube vale ya sabéis que anteriormente estaba utilizando lo que es una un fondo verde que tenía que luego montar y poner o sea era bueno era un trabajo bárbaro y claro cuando una tiene muchas cosas que hacer pues no tiene tiempo de estar poniendo lo que es la pantalla verde quitándola y tantos quería crear un espacio en el que yo pudiera realmente trabajar simplemente conectando mi cámara en mi móvil y hablándose de acuerdo porque fuera un fondo que fuera en bonito de acuerdo vale si queréis saber cómo he hecho este fondo y la razón y seguir viendo este vídeo ahí ya estamos aquí bien bien bueno pues estábamos hablando de este fondo de pared vale a ver vamos a ser realistas ok este es un momento bastante difícil el momento pandemia yo le llamo en el que muchas de nosotras por la razón que sea y que es lo menos importante hemos terminado posee hemos tenido que cerrar empresas hemos tenido que cambiar de trabajo de ciudad y por y y no una de estas cosas también ha sido tener que volver a casa de nuestros padres con una cierta edad entonces cuando llegas a casa de tus padres muchas veces no tienes un espacio como tal por claro ellos tienen ya su vida montada tú ya has tenido tu apartamento o bien estás bien en otro país por lo que sea o por las circunstancias que sea pues alguien has perdido alguien la familia y tienes que estar ahí en casa y te encuentras con que donde como como voy a hacer si yo no tengo un espacio para trabajar entonces yo lo que voy a enseñarles hoy es un poquito los espacios que yo me he hecho de acuerdo primero uno y primero vamos a hablar de este que está atrás y luego ya hablaremos del otro espacio que también he hecho lo que he conseguido ha sido dos espacios que yo he creado en mi habitación claro tengo que hacer una habitación es un poco bastante grande y a ver no es como el que tendría la señora billonce pero es que yo soy carmen pero para mí es suficiente porque me permite crear dos espacios en un lugar en el mismo en el mismo lugar y sentirme pues bien de acuerdo lo más importante es crearte un lugar donde tú te sientas bien ok vale entonces el presupuesto a ver el presupuesto que yo me he gastado en total deben ser como unos 80 euros así 80 euros incluso menos bueno son 80 porque me compré un mueble lo que está en el ikea que es este que podéis ver aquí es el culen es una cómoda pero como yo no tengo coche y ya estoy en ello estoy sacándome el carnet estoy estudiando voy lenta pero estoy haciendo pues me lo tuvieron que traer a casa de acuerdo ya sabes que los muebles de ikea los puedes los tienes que montar tú claro yo cuando fui no me imaginaba que fuera tan pesado pensé que sería simplemente que yo llegaría allí me daría me pagaría cosa cogería mi mueble pagaría vendría a casa en autobús y punto pelota vale pero no resulta que yo soy una mujer chiquitita las que la gente que me conoce que de algunas de mis seguidoras que me han encontrado por malabo que me encontré una en los martines otras que me han encontrado posan por zaragoza hasta por madrid y yo y madrid también pues vamos a ver saben que yo soy una mujer chiquitita que mido 1'59 1'60 y ahora estoy ya más gordita porque lo que es el confinamiento no nos ha dado pasta pero nos ha puesto gordetes un poco pero soy chiquitita entonces no tengo mucha fuerza entonces es que yo cuando había aquello que tenía que tener casi me da un ataque vale y mi hermano claro no podía porque hay muchas cosas que hacer entonces dije vale pues nada pregunté me dijeron pues para llevarte lo tienes que pagar tal dije pues no me queda otra tengo que ganar mi espacio de grabación y por lo tanto tengo que ya tener esta cómoda que está muy bien entonces el esto pues por eso unos 80 90 euros vale me he gastado entonces la cómoda que es la cómoda que la puedes ver aquí que está súper bien ok pues me compré nada unos cuadros que es es muy sencillo unos cuadros que he puesto esto lo podéis me os metéis en pinteres que pinteres es una que está muy bien en el que podéis realmente coger muchísimas ideas porque yo todas las que tengo aquí las he cogido en pinteres y es una pasada estoy súper feliz vale bueno y también el ikea porque en el que hice mis fotos dije aquí 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 que además se dejan que son gente súper cool sabes y nada pues entonces en lo que ha sido colocar pues unas flores en tiendas que visitamos voy a hacer pues primar por ejemplo primar pues compré este cuadro y este buda que me encanta es decir budista y es precioso nada que estoy muy feliz es este es un buda dorado muy lindo me costó súper barato y luego también estoy a quitar aquí para que podáis ver todo perfectamente el o el cuadro pues este por ejemplo lo compré en la tienda que está al lado del barrio es importante comprar las tiendas de barrio también porque aquí todos nos tenemos que ayudar vale sabe que están comprando las grandes grandes macro tiendas pero también repartir un poquito vale yo por ejemplo esto lo compré en el barrio hay una fundita que está no sólo la puedes ver la me la compré en el barrio o sea que intento comprar muchas cosas en el barrio que realmente merece la pena vale para ayudar un poquito ok y nada porque yo siempre digo que alguien del barrio puede ser vuestra hija de vuestra vecina tal tal y ayuda está bien hay que repartir un poquito aunque si tienes un poquito y repartir y guardar claro y nada el flore esto por ejemplo esto lo compré también lo que estén en el ikea las flores también vale luego me hice el espacio que me hizo aquí el espacio detrás que voy a quitar cosas porque he estado yo como estaba filmando y cambiando mi ropa en los cuadros los compré en una tienda que al lado de mi casa que es un supermercado vale que las tiendas asiáticas están muy bien porque ellos tienen cosas muy chulas y muy poco precio de acuerdo pues a mí me encanta el sur yo le di un toque así quería un toque californiano me faltan algunas cositas pero bueno de momento le quería un toque californiano así que me compré esto de que son del surf que me encantan y luego pues como unos cojines también unos los compré en primar en ikea y otros en una tienda del barrio una tienda asiática también del barrio y bueno la verdad que me encantó como quedó no es bueno podéis verlo un poquito pero más o menos este es el espacio que yo tengo para hacer mis vídeos y claro porque es importante lo que tienes detrás a la gente te está viendo y está bien y de esa forma tampoco no tengo que estar a ver quitando una pantalla verde poniéndola quitando la que suena era muy cansado para mí y lo bueno arriba me falta un cuadro que lo voy a poner que voy a poner os voy a enseñar estos que no tienes que me que no sé cómo se llama que vi que es una tienda de una tienda alemana y entonces esta bolsita súper chula no se la podéis ver la podéis ver que pone if you can dream you can do it vale entonces lo que voy a hacer es ponerlo en un cuadro y ponerlo ahí arriba ok son cosas muy sencillas de acuerdo tampoco hay que realmente llenarse de cosas porque porque como eso es todo es temporal es decir estás en tu casa de tus padres temporalmente en casa de tus tíos temporalmente o en ese compartiendo temporalmente vale porque esto va a terminar y vas a valorar tu vida que es lo que todas vamos a hacer cuando termina la pandemia porque muchos ya tendríamos que haberlos marchado o cambiar de país de nuevo pero claro ahora no nadie se puede mover pues lo que intentar sacar es provecho al tiempo que tú tienes pues hacer cosas vale a ver no tomo hablar de 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 cabello de moda tal bueno pues da igual lo que el canal que tú tengas pues intenta y si no haces nada lo que es en youtube y si no tienes un canal y escribes o haces otras cosas pues y crea tu espacio vale no tiene que ser algo súper lojoso como dice stefan kim la vida no es un punto de apoyo para el arte vale hay que intentar colocarse en una pueda vale pues este es mi espacio para grabar lo que es el youtube para grabar los vídeos de lo de instagram vale y ya cuando ya pongan dentro cuadro ya os lo voy a enseñar no hago fotos siempre podéis ir a mi está porque haya subido las fotos y tal y lo puedes visitar también lo que es mi página web que es culimane.org donde también yo he subido en todo lo que yo he hecho los dos espacios para que veáis y luego pues donde puedes comprar las cosas también y así puedes ver los dos espacios juntos y nada ahora os voy a enseñar el otro para que lo podáis ver de acuerdo en el próximo vídeo así que me espero que os ha gustado bueno en las cosas pues es que no puesto nada cojines el culen ese que es lo que se ha contado que es la cómoda mi buda dorado el espejo este que me encanta también o sea son pequeñas cosas y los cuadros y nada y más que voy a poner aquí queda un poco más grande para que quede más chulo y nada pues eso es todo un besito y nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis crear un espacio que os haga sentir bien que eso de esperanza vale porque es lo que realmente necesitas no importa lo pequeño que sea el sitio que estás intenta en aunque sea en un córner a un rincón y poner cosas que a ti te hagan sentir bien y que te ayuden a salir adelante y que si tienes un proyecto pues que en este pequeño espacio tú puedas llevar tu proyecto a cabo vale ya no igual puede ser escribir un libro puede ser buscar trabajo puede ser las tres las dos cosas puede ser que te quieras montar algo vender cosas en ebay en vintage o en no sé en wallapop que tú tienes ahí tu pequeño burro con tu ropa que tú vendas no importa lo importante realmente es que tú te crees ese pequeño espacio de acuerdo y dicho esto pues nada es suscribirse al canal de curli mangue y darle a la campanita para llegar todas las notificaciones y no sé y también dedos arriba y visitarme en mi instagram a mi twitter y en facebook puedes contactar mi instagram a conmigo pues 24 horas del día de acuerdo un besito y chau nos vemos en el próximo vídeo